¡Ugu! Hola a todos, yo soy Johan y seáis bienvenidos a la parte número 19 de Pokémon Quetzal. Novedades, ninguna. En el capítulo anterior derrotamos al invencible de Ash Kepchum, el actual campeón del mundo, y a su Pikachu. Y después de haberle ganado, un suscriptor me dijo que cuando habíamos derrotado a Ash Kepchum, nos daban como premio a un Greninja. Efectivamente, como mi equipo tenía ya los 6 Pokémon, Greninja pasó a mi PC. Y nada, aquí lo vamos a dejar como premio personal. Ahora nos toca enfrentarnos a Oro. Existen dos formas de ir a por Oro. Oro está en la isla Cueva Ombligo, y una de las formas para conseguir el ticket para ir a Cueva Ombligo es mediante los Cheats. Cuando tú exhibas los Cheats, donde dice Jive X, y obtenemos la opción de Fill Bugs, todo nuestro inventario se van a llenar de objetos, todos los que hay en el juego. Y entre esos objetos está el ticket del barco hacia la Cueva Ombligo. Entonces nosotros, en los ítems llave, aquí ya tenemos todos los objetos, y entre esos objetos se encuentra ese ticket. Otra forma es comprándolo en la tienda, que si no me equivoco debe de estar aquí. Okébol, okébal, aquí también podemos comprar las Mastermind, podemos comprar Máximo Revivir, Paralizador, la la la. No, no está aquí. Bueno, que yo sepa lo puedes comprar en alguna tienda. ¿En cuál tienda? No sé, pero es una de esas opciones en las que podemos ir a Cueva Ombligo. Ahora, para ir a Cueva Ombligo, vamos a volar, en mi caso teletransportarme, hasta el barco. Podemos ir a Lillicop o podemos ir a Slafford City. Yo voy a ir a Lillicop Cop. Uy, cuidado que me voy volando. Y nada, vamos al barco y nos enfrentaremos a Oro, que el nivel de Oro va a ser exactamente igual al de Ash. Sus Pokémon van a estar hasta el nivel 89. Hablamos con la señorita y al entregarle el ticket podremos ir a varios lugares. Como yo tengo el inventario lleno, yo puedo ir a cualquiera de estos lugares. Pero vamos a ir a Isla Ombligo, que es... Uf, no sé cuál es, crack. Vamos a probar. Espera, porque no sé inglés y no sé cuál es. Espera, mira, vamos a ir probando. Me fui a Nabel Rock. A ver... Nabel Rock... ¡Sí, a huevo, a la primera! A huevo. Ok. Aquí está. Oro se encuentra en Isla Ombligo. En esta isla también vamos a poder obtener a Ho-Ho y Logia. Así que va, vamos a comenzar el combate. Tenemos a Locario. Rocagema. Lifehore. 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 Benazorite. Y el movimiento Z. No sé qué equipo vaya a tener Oro, la verdad. Pero sería interesante darle la mega evolución a Locario. Por su Pokémon insignia Troft. El Pokémon de fuego que tiene Oro. Blastroista, Pichistia, Lala, Gengar, Gengar, Yara II. Lucario. Lucarite. Se lo entregamos a Lucario. El movimiento Z se lo vamos a dejar a Luxray. Y el Lifehore se lo vamos a dar a Benazur. Para que reemplace la mega evolución que tiene. Perfecto. Llegamos, guardamos y nos enfrentamos contra Oro. Uf, tardo. Vale. Pues nada. Comencemos, chicos. Deseadme suerte. Prepara el culo. ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey. Vale. Comenzamos el combate contra Oro. Perfecto. Batalla contra Oro. El campeón de Yoto. Triple Song. Exactamente. Ahora, con la mega evolución. Y vamos a hacer Terremoto. Con un poco de suerte. En ese momento. Ya lo vamos a poder atacar primero. Y este cabrón morirá. Perfecto. Ahí está la mega evolución. Triple Song. Uy, atacó primero. Pero falló. Y nosotros usamos Terremoto. Ok, 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 ok. Le bajamos la mitad. No lo matamos. Por desgracia. Vamos a usar otra vez Terremoto. Esta prueba es Triple Sword. Sí, logró usar Focus Blast. Que eso nos baja una vida. Así que creo que estamos muertos. Mierda. Bueno, bueno. Todavía tenemos a la poderosísima, mamadísima y nada despreciable de Lapras. Vamos a usar Sur. Uy, bien. Falló. Y con un poco de suerte. Lapras lo terminará de matar. Eso. Bien, bien, bien. Vamos a tomar. Triple Thief Lotion muerto. No sé cómo se pronunció. Mire, murió. Perfecto. Vale. Lapras perdió vida gracias a Life Orb. Pero bueno. No hay problema. Vamos a salvarnos. Ambipom. No me suena de nada. Ambipom. ¿Quién es Ambipom? Ambipom. 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 No me suena de nada. No tengo ni puta idea de quién es. Vamos a sacrificar a Kaito. Porque no sé quién es Ambipom. Vamos a rezar porque no sea un Pokémon tan poderoso y que Kaito lo puede derrotar. El momento va a llegar. ¿El equipo final de oro tiene a este simio? Bueno, mira. ¿Qué tipo es? Me imagino que será tipo normal. Vamos a usar Shadow Ball. En este caso. Ay, cambió. Cambió de Pokémon, hijo de puta. Exacto. Sí, sí. Ambipom. Sí. Hijo de eso, hijo de puta. Hoy vengo a apoyarlo. Mierda, mierda. No se vale. Cambió de Pokémon. Cambió de Pokémon a la última segunda. Mierda, mierda. Otra vez Shadow Ball. ¡Hostia! La Mega Evolución de Sixthor. Ya valió madre. Sixthor Mega Evoluciona. Ok. Se ve potente, se ve potente. Bug Beat. Alto que mi rey. Dios mío. Ok, ok, ok. Está poderoso, eh. Está fuerte. Mira. Ya va mejor que Ash. Vamos a sacar a Blasiken. Porque Blasiken no le tiene miedo al éxito. Y va a reventar a Seasor. Que es del tipo acero y tipo insecto. Así que con un Blastick debería de estar hecho. Aunque creo que voy a activar un Flair Blitz, la verdad. Para asegurar la victoria, prefiero hacer un Flair Blitz. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Bien, 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 bien. Me excita, me excita. Perfecto. Blasiken perdió vida por Lifehore. Pero bueno, no hay problema. Ahora va a sacar a... ¡Hostia! Otro Pokémon que no tengo ni idea de quién es. ¡Quackzire! No sé quién es. No tengo ni idea de quién es. Es que los Pokémon de Yoto no me suenan nada. Podemos cambiar de Pokémon, la verdad. ¡Quackzire! A ver. Ya derrotamos a su Pokémon de fuego. Su Pokémon insecto acero. Saco a uno tipo normal. Lo normal es que deba de tener un Pokémon de agua y uno de hierro. Así que... ¡Por mera! A ver, por pura... Vamos a sacar a Benazur. Y ojalá no me equivoque. Debe de ser un Pokémon tipo agua. Ojalá, ojalá que no me equivoque. Ojalá que no me equivoque y se saque a su Pokémon de tipo agua. ¡Perfecto! ¡Lo sabía! Aunque vaya mierda de Pokémon agua, ¿no? De hecho, este Pokémon yo lo tenía. Y cuando jugué Pokémon oro, este era parte de mi equipo. Y es tipo agua, tipo tierra. Así que Benazur se lo va a comer con patatas. ¡Oh, te caes! Bien, bien, bien. Qué extraño que tenga ese Pokémon. Qué extraño, la verdad. Bien, bien, bien. Vamos muy bien. Ambibon. Bien. Como es tipo normal, vamos a sacar a Blasiken. Y vamos a lanzarle un movimiento tipo lucha. ¡Uf! Bien, bien. No sé qué canción estén poniendo ahora mismo. Pero bueno. Con Ash puse la música de la batalla final de Pokémon. Escarla y Violeta, que es el nuevo juego de Pokémon que acaba de salir. Así que para este combate no sé qué canción deba de poner. Pero bueno, continuando con el combate. Ambibon va a morir por Jic-Chop-Cack. Atacó primero, mierda. ¿Usó a impresionar? Creo que hizo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Blasiken se quedó una mierda de vida. Vamos, Blasiken, tú puedes. Bien, eso. Blasiken ganó, pero por Lifehawk creo que va a morir. No, se quedó uno de vida. Perfecto. Con precio irracional. Perfecto, Blasiken. God. No por nada eres mi inicial, Blasiken. Muchos te desprecian por ser un Pokémon poco hábil en este juego. Pero yo te quiero mucho. Ojo que se viene Togekiss. Togekiss es tipo Hada y tipo Normal. No, no, no. Qué mierda, no. Togekiss es tipo Habe y tipo Hada. Vamos a sacar a Luxre. Al ser tipo Habe, vamos a sacar a Luxre. Que tiene su movimiento Z. Así que cuidado. Vamos excelente en el combate. Solamente le quedan dos Pokémon. ¿Cómo se nota que los Jets finales siguieron un campeón? Estos no son tan complicados, la verdad. Además le hago bastante counter. Hago el movimiento Z y venga. ¡Pues a ir a por ti, Marcos! Ese movimiento me puede hacer retroceder. Sí, me hizo retroceder. Otra vez Giga Volteo en impacto. Otra vez usó Aria Slash. Me quiere retroceder, hijoputa. Sí, otra vez retrocedí. ¡Mierda! Venga, Luxre. No le tengas miedo al éxito. ¡Y ataca! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 Luxre utiliza el movimiento Z. ¡Chica Volteo de impacto! ¡Toma! ¡Se quedó una mierda de mierda, tío! ¡Guau! ¡Por qué poco, eh! ¿Por qué poco? Creo que perdimos, de verdad. Will Chancher. Usó, restaura todo el hijo de puta de oro. Se llama estrategia. No hay problema. Usamos Will Chancher. Eso nos baja vida, pero hacemos la mitad del daño. Tenemos 28. Tiene restos. Sí, tiene restos. ¡Mierda! ¿Qué hacemos? Podríamos revivir a Luxre un poquito para así atacar. Para así atacarlo un poco. Me acabo de dar cuenta que estoy grabando mal la pantalla. Es la meca de la irreverencia. Me acabo de dar cuenta que estoy grabando mal la pantalla. Bueno, no creo que haya problema. Bueno, ya me dirán ustedes ahora. Eh, vamos a usar Trueno. Perdimos, era lo que había. No quiero curar a los que hemos quedado. ¡Ah, tu casa, gorda! ¡Pum! Perdimos con Togekiss. F en el chat. ¡Uff! Es que lo peor es que ataca primero. ¡Uff! Ese es el gran problema. Tenemos a Lapras. Que tiene movimientos tipo hielo. Me interesa atacarlo con esos movimientos. Vamos a usar un Blizzard. Togekiss usó. ¡Hostia! Ah, usó Onda, Trueno, mierda. ¡Pensar correcto es lo que hago! Lapras está paralizado, pero Lapras logró usar Blizzard. Bien, bien, bien. ¡Eso, eso! ¡Lapras God! Bien, perfecto. ¡Umbreon! Tiene un Umbreon. ¡Oh! 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 Lo siento. Ven a su... Aparece. Es el último Pokémon que le queda. Un Umbreon al nivel... Ahora sí viene el Echfeo. Podemos hacer varias cosas. Podría usar Tóxico para envenenarlo y así asegurar. Pero creo que vamos a hacer... Pétal... Danza Pétalo. Así que lo atacamos con Danza Pétalo. No le bajó tanto como yo esperaba. Rayo Confuso. Rayos. Él ha jugado. Rayo. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Venazur está confundido. Ante la vida y ante el amor. ¡Jodior! Ombreon también tiene restos. Venazur está confundido y... Y se ataca a sí mismo. ¡Me cago en todo! ¡Hostia! ¡Hostia! Ok. Sí que nos da... Sí que nos da... Nos da algo fuerte. Rayos, rayos. Es el último Pokémon. Es el último Pokémon. Es el último Pokémon. Es el último Pokémon. ¡Me cago en todo! Venazur hizo la autosuicidación. ¡Joder, tío! Tan bien que íbamos. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Lapras encima está paralizada! Mira que íbamos bien, pero perdimos ventaja. Mira que íbamos bien y perdimos ventaja. Vamos a usar... ¡SUR! Rayo confuso otra vez. ¡No mames, otra vez! ¡No se mames! ¡Joder! ¡A la verga! ¡Joder! De mi vida y de mi amor. Esto es un hombro que está fuerte. No, estoy paralizado. Estoy confundido. Y aún así usé SUR. No le bajó una mierda. No, no le bajó una mierda. Bueno, vamos a jugar. Vale, ok. Está potente, está potente. Vamos a usar SUR otra vez. ¡Oh, my God! Se está potencializando. ¡Joder! No, 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 no. Le tengo que ganar. Le tengo que ganar porque si no... Se va a alargar muchísimo el combate y voy a perder. Bueno, ok. Tengo una idea. Que no es una buena idea en realidad. Pero voy a revivir a uno de mis pokémons. Dado que él ya usó un objeto, yo me permito usar uno. Me permito usar uno. Vamos a usar REESTAURA TODO. Y a ver, ¿con quién usamos? El tipo oscuro es débil ante el tipo HADA. Pero yo no tengo ningún pokémon tipo HADA. También es débil contra el tipo fantasma. Así que, hostia, pues en realidad uso REESTAURA TODO. Máximo revivir y revivo a KAITO. Sí, vamos a revivir a KAITO. Les digo que no es una buena idea porque Umbrio va a comenzar a usar doble equipo. Y eso va a ser más difícil el combate. Encima se sigue curando, se sigue haciendo sus mierdas. Está jodido. Vamos a usar TOXICO a ver si de pura casualidad le da. No volveremos a ver a este tonto. Umbrio no atacó primero, así que es jodido. Ocho. Joder. Venga, KAITO, aparece. KAITO aparece. Y con un poco de suerte podremos ganar. KAITO usa presión y presiona al oponente. Vamos a usar SHADOWBALLER. ¡Ay, rayo confuso! No se cansa de usar esa línea de lo tío. KAITO, no te confundas. Yo sé que la vida duele, pero tú puedes. Mi rey, mi chiquito, vamos. KAITO logró usar SHADOWBALLER. No es efectivo. Le bajé la defensa, pero no es efectivo. ¿Por qué? Si es tipo oscuro. Mierda. Hostia, hostia. Espérate. Espérate, mi chico. Joder. Vamos a usar PULSOSCUROS. Ya no estoy confundido. Me comes la paña. PULSOSCUROS. No le afecta. No le afectan los ataques de oscuridad ni los ataques de fantasma. ¿Por qué? Umbreon es tipo oscuro, ¿no? Que yo sepa, es tipo oscuro. Vamos a perder el combate. Restaura todo. Ok, le voy a apostar todo a Blasiken. Le voy a apostar todo a Blasiken y que sea lo que Dios quiera. Si pierdo el combate, ni modos. Lo repetiré. Fue joder, eh. Umbreon fue el rival a vencer, eh. Todos sus pokémons de oro eran una mierda, pero Umbreon no vea. No veas lo complicado que se me dificultó. Venga. Combate final. Blasiken contra Umbreon. Porque joder, vaya mierda, tío. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ok. Podemos usar Jig-Jog-Jun. Que no creo porque nos va a bajar bastante. Vamos a usar Flet Blitz. Venga. Blasiken usa... Blasiken falla. ¿Qué es eso? No puede ser un tío. No puede ser. Un cago en todo. ¿Cómo? Dios mío. Ah, Blasiken. Justo ahora. Justo en la parte más importante. Fallas. Justo en la parte más importante. Fallas. Joder. Joder. Este no se... Joder, macho. Venga. Blasiken está confundido. Pero como Blasiken la tiene grande. Blasiken usa Fleto. Vaya, hijo de su puta madre. Ahí lo atacamos. Uff. Sí. Bajamos bastante. Pero estamos perdiendo vida. Estamos... No. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Jajaja. Ok. Ok. Estamos envenenados. Umbrio no va a morir con un Flet Blitz. De hecho se acaba de curar. Ok. Vamos a usar Jig-Jog-Jun. Este ataque es peligroso. Porque si fallo, Blasiken choca contra algo y va a perder vida. Aparte por Lifehore va a perder más vida. Encima estamos envenenados. Y Umbrio... Joder. Hostia. En verdad voy a hacer esto. En verdad voy a hacer esto. Joder. Qué miedo, eh. Venga. Vamos a usar Jig-Jog. Jig-Jum-Ak. Y nada. Lo hacemos por... Eso Cristo. Blasiken está confundido. Blasiken usó Jig-Jog-Jum, pero falló. Dios mío. Umbrio no me mató solo porque Jesucristo dijo no. Todavía no. Joder, madre mía. Señor hermoso. Me cago en todo, Blasiken. Por favor. Llamen a la policía. Me están matando. Joder. Umbrión, ya vete a la mierda. Otra vez vamos a hacer un restaurador. Mira chicos, estamos en la parte final. Ya me suda la polla todo. Blasiken tiene que ganar. Porque ya pasó mucho tiempo. Ash no nos costó tanto. De hecho el video dura creo que 15 minutos. Creo que esto ya está por los 20. Joder. Encima va a llover, mierda. Por donde vivo va a comenzar a llover y no es plan. Vamos a usar otra vez Jig-Jog-Jum. Blasiken acaba de fallar otra vez. Blasiken acaba de fallar otra vez y... Mi vida es una comedia, tío. Mi vida es un... Unos minutos más tarde. No puedes decir que Blasiken va fallando por dos ocasiones. Blasiken me tienes hasta la puta madre. Te lo juro. Otra vez un beso a todo. Uy, macho. Mira de una u otra forma vamos a amar. Así que... Umbrión, tú decide. Uy, eres a un poquito que lo vas a perder. Así que... Mira, Umbrión va a pasar la historia por ser un Pokémon y un hijo de puta. Por ser el Pokémon más poderoso de oro. A mí me voy a hacer un partido. Mira, puedo creer. Blasiken acaba de fallar. Tres besos. Mucho, mucho más tarde. Tira, Blasiken ya. Blasiken, ok, Blasiken. Muy, muy divertido tus bromas. Mucho jaja, jiji, ok. Todos nos divertimos. Ok, ahora por favor gánale al puto Umbrión. Es que ya no me causa gracia Umbrión. Es que, este, perdón, Blasiken. Vas a perder. Y me voy a encabronar. Y Umbrión ya ganó como 500 puntos de vida. Tira, ya gana, ya. Ya está bien, ya. Jik, Jum, Jum, ya. Ah, ya sé por qué Blasiken está fallando. Es que no puede tocar a Umbrión. Ay, Dios mío, soy un pendejo. Claro. Blasiken no lo puede tocar. Porque Umbrión es tipo oscuro, al parecer. O tipo fantasma, no me importa. El chiste es que no lo puede tocar. Literal, o sea, no es que esté fallando. Es que no lo puede tocar. Me cago en todo. Y yo aquí perdiendo el tiempo como un verdadero hijo de... Está roto, eh. Claro, es que no lo puedo tocar, mierda. Joder, no, joder, no. Estoy seguro que más de uno ya lo sabría, ¿no? Que Umbrión no puede ser tocado por ataques físicos. Seguro que estaban ahí diciéndome, Johan eres un pendejo. Pero es que es... No es como que yo sea un experto en Pokémon. Uf, Umbrión falló contra Oro. Hoy voy a grabar el combate contra Rojo, contra el profesor Oa. Que mis huevos, ¿qué? Aquí todo el puto día enfrentándome a Umbrión. Ok. Ok. ¿Por qué revivir... ¿Por qué reviví a Benazur? Porque soy un pendejo. Porque a Benazur no era. Ah, no, sí, sí, Benazur, sí. Voy a intentar envenenarlo. Hasta donde yo sé, Umbrión puede ser envenenado. Hasta donde yo sé, Umbrión puede envenenarse. Joder, lo que tengo que hacer por matar a un solo puto Pokémon. Vamos a hacer el tóxico. Perfecto. Umbrión está envenenado. Al final, vamos a esperar a que Umbrión se muera por envenenamiento. Sincronía, pero Benazur no puede ser envenenado. Así que me chupas la polla. No importa que tengas doble equipo, vas a morir por envenenamiento. Una forma bastante cobarde de ganar, pero... A ver, ¿qué quieren que hagas? Todo lo que tengo, tío. Vamos a usar Pubia no sido, porque tampoco es como que tenga otra cosa. Vamos a esperar a que Umbrión se muera por envenenamiento. ¿Dónde está tu honor, basura? Pobre de oro. Imagínate tú estar tranquilo en la cueva ombligo, ahí entrenando a tus Pokémon, yendo por Lugía y Ho-Ho, y que de repente parezca un hijo de puta que te reta un combate eterno. Es que Dios mío. Mira, logramos atacar. Ok. No me pasa poder ganar, tío. Es que creo que hasta vas a perder. Por envenenamiento y todo, creo que hasta vas a perder. A ver... Ok, está comenzando a perder. Si este ataque acierta, está muerto. Si este ataque acierta, está muerto. Estás muertísimo. Estás muerto. ¡Qué gasto! Ok. Se quedó una mierda de vida, pero gracias al envenenamiento, sus puntos de vida van a bajar a cero. A los Yu-Gi-Oh! Estás muerto, tío. Estás muertísimo. Bye, bye, Umbrión. Joder. Al fin, andate con la hueva, tío. Joder, macho. Madre mía. It's what you look. No sé qué significa eso. ¿Tuviste suerte? No sé. Dios mío. Yaroduce. Yarad... 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 La mega evolución de Yaradus. Obtuve la mega piedra de Yaradus. Bien. Next time, Luke Will... No sé qué dice, tío. Estás muerto. A tomar por el culo. Hostia. ¿Quién está en... Ah, claro. Pobre de... Blasic en el que está envenenado. Joder. Madre mía. Y nada. Hemos ganado. Nos costó bastante. Ahora mismo veré cuánto dura el video. Y nada. Espero que el video les haya gustado. Si es así, dar a like, suscribirse y comentar. Y nada. El siguiente combate va a ser contra el profesor Oak. O contra... ¿Contra quién podría ser? A ver. Ya nos enfrentamos a Ash. Nos enfrentamos a Oro. Nosotros somos el protagonista de Esmeralda. Así que no tiene caso. El que seguiría sería el de Platinum. Así que nada. Hasta aquí la dejamos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar a like, suscribirse y comentar. Nos vemos. Uh-huh.